Hola, amigo ganadero, hoy quiero hablarte de cómo las abejas alimentan tus vacas, ¿sí? De cómo las abejas alimentan tus vacas. Sabemos que los enjambres que andan en vida libre muchas veces llegan a tu finca, se establecen en los árboles u otros sitios y estas colonias terminan siendo quemadas, destruidas o descuidadas para que queden a la merced del cazador furtivo de abejas que recolecta miel y destruye los árboles. Bien, veamos este video que te muestra otro enfoque de cómo estas abejas te están prestando un gran beneficio, lo cual merece que las cuides y las protejas. Las abejas recolectan polen en las espigas del pasto. Con ello, hacen que las semillas sean fértiles y así el pastizal se renueva todos los años. De este modo, las abejas ayudan a alimentar al ganado. Acaba de ver entonces, amigo ganadero, una relación directa entre esas colonias de abejas que llegan a tu finca y una mayor renovación y producción de tus pastos en los potreros, por ende más producción de carne y leche. Así que estamos seguros que con esta información vas a concebir la necesidad de proteger las abejas de tu finca. Hasta pronto.